Está ella porque hoy día tenemos alerta máxima. ¡Po, oye! ¡Claro, pues, hombre! Hoy día 22.30, Felipe, ¿no? Sí, señor, el tercer capítulo. En acción. Cuéntenos qué nos vienen a enseñar, Denise y Mauricio, porque uno nunca está ajeno a la desgracia o a la emergencia o de atorarse con algún pedazo de alimento, carne, y que uno se puede al final empezar a ahogar y bloquear las vías respiratorias. ¿Cómo desbloquear esto? ¿Cuál es el ejercicio que hay que hacer? Bueno, primero, muchas gracias por habernos invitado. ¡No, por favor! Lo primero es definir que una obstrucción de vía aérea por un cuerpo extraño es una emergencia y puede alterar o comprometer la vida de una persona. Lo bueno de esto es que se puede resolver con maniobras sencillas que cualquier persona puede realizar sin esperar a que llegue una ambulancia a pesar de que hay que llamar de inmediato. Eso es lo primero. ¿Con qué nos podemos encontrar como elemento cuerpo extraño que alguien se obstruye? Adultos, básicamente, alimentos. Claro. Sobre todo nosotros en fiestas patias vemos un aumento de las llamadas por pedazos de carne, por ejemplo. Claro, claro. O para los partidos de Chile. Pero ¿y qué se hace? Porque yo una vez vi, pero no sabíamos qué hacer. ¿A qué te va a enseñar? A eso vamos a ir. A eso vino el malo de la gana. Pero me da miedo, yo me daría miedo si veo a alguien que se está ahogando. Y lo otro, gritaría. Claro, eso es el caso de los adultos. Pero en el caso de los niños, principalmente cualquier cosa pequeña, por ejemplo, juguete, semilla, un pinche. Por ejemplo, yo aquí traigo, esto es como un anillo de princesa. Claro. Esto es un elemento de un juguete. De monito de juego. Un accesorio. Y como referencia, ningún niño debería jugar con algún objeto que pase por dentro de un cono confort. Al porte, ya. Es una referencia. Está bueno eso. Es una referencia. Oye, pero eso es súper buen dato, Mauro. Buen dato. O sea, eliminar de la pieza a los niños de las casas de niños. Ahora siempre ustedes ven que los juguetes dicen no utilizar menores de tantos años. Claro. Pero esto no es... Cualquier persona puede obstruirse la vía respiratoria. Eso es lo primero. Ya. Y Denise nos va a comentar que lo primero que hay que hacer es diferenciar una obstrucción parcial de una completa. Denise, acá tenemos un pequeño. Mira, no, vamos a hacer lo que hablaba. La obstrucción parcial es cuando hay un objeto que obstruye la vía aérea, que te impide respirar normalmente, pero aún pasa algo de aire. Ya. En ese caso, lo que tenemos que hacer, primero que todo, es llamar al 131, nuestra central, para que una ambulancia acude a nuestra ayuda. ¿Por qué? Porque una obstrucción parcial puede hacerse completa. Ya, perfecto. Y cuando tenemos una obstrucción completa, vamos a identificar que el paciente hace el llamado signo universal de asfixia. Se lleva las manos acá, no puede emitir sonido, no puede toser y no puede hablar. Es una sensación de más que... Cuidado que te tapa el micrófono cuando te tapa el cuello. Perdón, perdón, si me estuviera ahogando con un pedazo de calma. Nosotros vamos a ver que ya tenemos... La gente hace el signo universal de la asfixia que te lleva a los brazos. Ni siquiera es que alguien lo sepa, sino que instintivamente lo va a realizar. Instintivamente lo va a hacer. No es que tú hagas algo, es un instinto que te vas a llevar las manos a la vida. De ahí que se hace. Luego de eso, tenemos que tomar al paciente, alentarlo a que se calme, ya. Y previo a esto, haber llamado al 1-3-1 para que nuestra ambulancia llegue. Y te voy a pedir que te pares. Ah, soy yo el manipulador. Sí, por favor, arriba. Sí, pues, obvio. Existe lo que en términos médicos se llama epigastrio, que para que todos nos entiendan, es lo que le llamamos la boca del estómago, que está justo por debajo de las costillas y del esternón, que es el hueso del cuerpo. Y sobre eso yo me voy a poner por detrás de la persona, permiso. Por detrás de la persona, con mi mano empuñada, la voy a apoyar sobre el epigastrio. Voy a poner la otra mano encima, voy a acomodar mis piernas en una posición segura porque ella puede perder la conciencia y voy a empezar a comprimir el abdomen fuerte hacia arriba. ¿De una vez o varias veces? Todas las veces que sea necesario. Varias veces. ¿Eso no es fácil? Porque, por ejemplo, quizás tú ahora, Denise, te puedes a la Pamela. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, no sé, te ponen un tipo como Felipe, que es grande? Imagino que sea más gordo porque es flaco, pero cuesta levantarlo. Cuando yo no puedo. ¿Y si es gordo? Abrazar al paciente por la espalda y poner mis manos así, existe en otra forma. Por ejemplo, en obesos y en mujeres embarazadas. Yo los puedo apoyar contra una pared y poner la mano acá. Mira, a ver, apóyese contra la pared. No aparece. Sí, pero mirándola. Hagamos cuenta que aquí está la pared. Aquí hay una pared. Yo le voy a pedir apóyate en la pared, afírmate en la pared y voy a poner mi mano y voy a hacer exactamente lo mismo, pero en la posición contraria. Ajá. Pero la persona se va a tender a desvanecer hacia adelante, ¿no? Sí. O la otra forma también, si hay alguien muy alto, claro, que la persona, o también que se arrodille, se arrodille y uno ahí lo puede rodear. Si es que una persona muy alta, por ejemplo. Ah, claro. Una pregunta. O lo tirá y no va al suelo, si no le preguntáis mucho. Mientras esté la persona consciente, esté despierta y pueda estar en pie, hay que intentar hacer la maniobra de Hemlich, tal como lo explicó Denise. ¿Hemlich? Sí, de Hemlich. Que fue inventada por un médico que se llamaba Henry Hemlich y que él lo documentó en el año 1974. Felipe, ¿tú quieres decir algo? Si estás solo, puedo utilizar el respaldo de una silla. Una silla un poco más alta, apoyo mi boca del estómago o epigastro, sobre esto con la mano y empiezas a empujar tú mismo. Oye, ¿qué pasa? Disculpe, ¿qué genera esto? El objeto está obstruyendo la vía aérea y yo, al comprimir, aumento la presión y el aire que tengo en mi caja torácica va a expulsarlo hacia afuera. No hay que meter los dedos, no hay que tratar de sacarlo con los propios dedos. No, solo yo puedo introducir los dedos como forma de pinza. Cuando veo el objeto dentro de la boca del paciente, ya no se utiliza que hagamos lo que antes le llamaban la maniobra de gancho, porque con eso corríamos riesgo de empujarlo más e impactarlo. Cuando alguien veía que era una obstrucción parcial, por ejemplo, trataban de sacarlo y lograban que esto fuera una obstrucción completa. En el caso de los niños, sí, uno puede dar la vuelta, ¿no? Mi compañera de atrás. Por favor. ¿Ah? Ahí. ¡Bum! Toma asiento. Rafa, asiento. Siéntese. O aquí. Ahí. Lo primero, lo primero es que si tenemos un lactante, diferenciar si está consciente o aún está alerta o inconsciente. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que está con una obstrucción completa de la vía aérea? Porque intenta llorar, pero sin emitir sonido. O no puede respirar, o es un jadeo y se coloca, se colocan, empieza a verse con cianosis, que es una coloración azulosa. O morado. Por falta de morado, por falta de oxígeno. Entonces, si está alerta o está consciente, por favor, bien sentado, acá, con esta mano en la boca, manteniendo la boca abierta y entre las escápulas, las paletas, para que nos entiendan, ¿cierto? Con esta parte de la mano, lo que sería como el talón de la mano, cinco golpes secos entre las escápulas. ¿Qué tan fuerte que le puede pegar a un niño? No importa. Lo suficientemente fuerte para que salga el cuerpo extraño. Sí, se ve traumático esto, pero esto es de vida o muerte. Es de vida o muerte. Claro. Si no desobstruimos la vía respiratoria, va a fallecer la persona. Ok. ¿Ya? Si no funciona así. Entonces, son cinco golpes. Después de eso, lo toma de la cabeza, lo coloca en la otra pierna y le da cinco compresiones en el tórax, si es muy pequeño con los dedos. ¿Para que respire? Si es muy pequeño con los dedos. Si es una guagua, para tú como esa, de siete meses. Para también intentar liberar el cuerpo extraño. Bueno, agradecemos la presencia de ustedes acá del SAMU en nuestro programa y les recordamos que hoy es el tercer capítulo de Alerta Máxima, Unidades al Rescate y tenemos un adelanto de lo que va a pasar en el capítulo de esta noche. Así es. Hoy, en Alerta Máxima. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Intentó golpearme a mí, yo me corrí hacia un lado y siguió golpeando a mi compañero de turno. ¡No! En este trabajo siempre puede haber algo que te sorprenda. ¡No, no, no! No todo es sangre ni adrenalina. ¿Y por qué te mueves tanto? Es porque es obvio. ¿Pero obvio por qué? Porque es asustaje. Por numeración nos dimos cuenta de que era un motel. Estaba en el acto ya, ¿no? No, no, no. ¿Ustedes son pareja? Somos pareja, pero también tenemos otra pareja. Del paso a la ambulancia, más adelante hay una emergencia. Moven 112 a 4 minutos del recuperador de la 3. Trauma torácico y facial grave. Tranquilita. Necesito a mi mamá. No te preocupes, vamos a llamar a tu mamá, vamos a llamar a todos, ¿ya? Primero que ustedes tienen que pensar que esto es una enfermedad. Y hay que tratarla como tal. ¿Qué crees que ando haciendo? ¿Qué crees que ando haciendo? Oye, oye. Hacemos cuánto podemos, el resto queda en manos de Dios. Eso. ¡Alerta máxima, Felipito! Unidas al rescate, hoy 22, 30 horas, el tercer capítulo. Así que nos vamos. Muchas gracias. Eso es. Es increíble y muy útil. No se lo pierdan, porque vamos a aprender muchas cosas. Sí, es. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao.